¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de What's Up. Yo soy Kyle Strand de Kik, y hoy tengo el gusto de hablar con Cristina Pombo, que nos va a contar de servicios sociales en la era digital. Cristina, ¿por qué estamos trabajando en ese tema? Muchas gracias, Kyle, por invitarme. Estamos trabajando en ese tema, en servicios sociales en la era digital, porque la región no puede perder la oportunidad de la Cuarta Revolución Industrial. Muchas de las tecnologías ya se están usando en nuestra vida privada, así que en nuestra vida como ciudadanos también es importante hacer uso de ellas. Y contanos uno o dos ejemplos de cosas que ya el banco está haciendo en la región. Hay varios que me gustaría contarte. Paraguay, por ejemplo. Los servicios de intermediación laboral estaban todos en papel, te lo podrás imaginar. Así que con inteligencia artificial empezamos a recolectar toda la información de las vacantes y de aquellos que estaban ofreciendo su trabajo. Y con Machine Learning empezamos a hacer el match y a aprender cuáles eran las habilidades que se necesitaban y que el mercado estaba demandando para poder decirle a la gente, tú que buscas trabajo, si haces actualización en estas habilidades, podrás encontrar esta y esta vacante. ¡Wow! Otro ejemplo que se me ocurre, Bahamas tenía la preocupación de que para sus ciudadanos era muy complicado tener certificados de capacitación a la mano. El cambio climático con los desastres naturales se los llevaba, de un país a otro era difícil llevarlos. Así que con una startup que es un spin-off de MIT Media Lab, empezamos a trabajar para hacer esos certificados en el blockchain y la gente los puede tener en lo que se llama un block cert. Y estamos justo trabajando en un bien público regional para llevarlo a todo el Caribe. Contanos, ¿hay algo más que querías compartir con los colegas para motivar e inspirarles? A ver, creo que la tecnología, el uso de tecnología es una oportunidad fundamental para tres cosas. La primera es saber dónde están los beneficiarios, quién es la gente, qué quieren, qué necesitan. La segunda es que la recolección de todos esos datos nos va a permitir tomar decisiones más inteligentes y éticas para los gobiernos. Y la tercera es podemos personalizar los servicios. Cabe es hacer que lleguen al ciudadano que lo necesita en el momento que lo necesita. Si quieren saber más y si te interesa saber más, acabamos de lanzar una publicación de servicios sociales para personas digitales y todas las oportunidades para América Latina y el Caribe. Está en el link que encuentran abajo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. A ti, Caio. Muchísimas gracias. A favor. Aprende. 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 Gracias.